El caso de las burbujas Ah, casi Es el turno del campeón de bolos Atención, alistarse, prepararse Y... ¡Perfecto! ¡Esa fue buena! ¿Pero quién habrá lanzado esa naranja? Buena pregunta ¡Doña Flora! Mi naranja Buena jugada, Doña Flora Un tiro de 12 puntos Fue sin querer, Zico La naranja se cayó de la bolsa ¡Qué buena suerte! ¿Quiere entrar en mi equipo, Doña Flora? Me encantaría, Zico Pero hoy es lunes, día de hacer el aseo Y debo hacer la limpieza de mi casa Hasta pronto, chicos Atención, aquí voy ¡Guau! ¿Qué pasa, Marina? Miren qué bonito Hay muchas burbujas ¡Ah, súper! ¡Basta de bolos! ¡Juguemos a reventar burbujas! ¡Es divertido! ¡Se revientan! Son muy bonitas Son muy bonitas Bonitas, divertidas y muy extrañas Esto no es normal Exacto Las burbujas están saliendo del lago Nunca he visto algo así antes Ah, yo... Amigos, tenemos que investigar esas burbujas misteriosas Hola, Agente Rosa ¿Qué es lo que pasa? Es un misterio, Agente Pestronauta Las aguas tienen un olor diferente Es un gusto muy extraño ¿Por eso estás usando esa máscara? Mantendré la escafandra cerrada ¿Dónde están los otros peces? Los peces se fueron No aguantaron esta agua tan extraña Marina, está ocurriendo algo realmente extraño Lo sé, Pestronauta Cada vez salen más burbujas del lago ¡Mira! ¿Qué sucede? Ya verá, las atraparé a todas Aún no lo sé, pero los peces desaparecieron El agua tiene un olor diferente Y un gusto muy malo Seguramente una cosa está relacionada con la otra Una pop Ella puede ayudarnos Nosotros ayudaremos para que después la pop nos ayude Que todos repitan los golpes de la pop ¡Vamos, amigos! ¡Una vez más! ¡Lo logramos! ¡Miren, una esponja! Esta pista me recuerda a las esponjas de mar Que vive en donde el río se encuentra con la playa ¿Crees que los peces fueron hacia allá en busca de un agua mejor? No creo que fueran para allá El agua es salada Y los peces del lago son todos de agua dulce Estoy seguro que ellos no lo harían ¿Y ese tronco de árbol? El tronco tiene que ver con los árboles del bosque ¡Miren! Las burbujas van hacia allá Zico y Marina A ustedes les toca investigar el bosque Yo iré con la gente rosa hasta el encuentro de las aguas Hola, esponjosa Hola, rosa Hola, astronauta Varios peces de agua dulce que viven en el lago pasaron hoy por aquí ¿En serio? ¿Dónde están? Ah, se fueron Aquí el agua es muy salada y los peces del lago no soportan mucho tiempo el agua de mar Es verdad Esta agua tiene un gusto raro Esponjosa, ¿a dónde se fueron los peces? Volvieron en dirección al lago ¿Dónde se habrán metido? Vamos a ver, agente pestronauta ¡Esponjosa, adiós! Pestronauta, rosa, adiós Hola, hornero ¿Te has fijado en algo extraño en los árboles del bosque? Déjame pensar Ah, sí, es verdad Hoy en la mañana cayó un tronco bien grande justo en medio del río ¡Caracoles! Agente pestronauta, ¿escuchaste eso? Viene de esta caverna Investiguemos por acá ¡Vaya! Todos están escondidos aquí Es el único lugar del lago en que se puede respirar, pestronauta ¿Aquí el agua aún está normal? Sí, ya no aguantamos más el olor del agua Mientras el agua del lago continúa así, yo no pienso salir de aquí ¡Ni yo! Agente Rosa, la situación es muy grave Tenemos que hablar con el agente Feliciano Está bien, ustedes quédense por aquí Nosotros nos encargaremos de esto ¡Qué bien! Agente Feliciano, ¿también te estás escondiendo? ¿Qué es lo que pasa con las aguas del lago, Feliciano? Lo que para unos es alegría y limpieza Para otros es suciedad y tristeza ¡Suciedad! Eso quiere decir que las aguas del lago están sucias, contaminadas, Rosa Gracias, agente Feliciano Vamos a resolver este caso Buena suerte, agente pestronauta Recogeremos una muestra de esta agua extraña Para poder analizarla Ahora estoy seguro, agente Rosa Lo que hay en el agua es detergente ¿Detergente? ¿Recuerdas todo lo que nos dijo Feliciano? El detergente sirve para limpiar la losa Pero también contamina las aguas ¡Ah, es Marina! Astronauta, estoy donde el agua del lago llega al río ¡Mira cuánta espuma hay aquí! Y no para de crecer Espérenme allí, voy ahora mismo Marina, Zico Esa espuma es detergente y produjo las burbujas que espantaron a los peces Toda el agua está contaminada ¿Contaminada? ¿Contaminada? Tenemos que quitar ese tronco de allí para que el agua vuelva a correr y se lleve toda la espuma ¿Crees que eso resolverá el problema? Después que el agua vuelva a correr, el detergente desaparecerá poco a poco No puedo beber esta agua tan mala, pero tengo sed ¿Puedes ayudarnos, Ringo? Claro, pero ¿cómo puedo ayudarlos? ¡Vamos, vaquero Zico! ¡Hala, Ringo! ¡Lo logramos! El agua corre otra vez En poco tiempo volverá a ser como antes, limpia y dulce Y yo podré beber otra vez esa agua, deliciosa ¡Ah, tenía mucha sed! ¡Qué maravilla! ¡El agua está limpia otra vez! Y tiene un agradable olor ¡Qué delicia! Muy bien, misión cumplida ¡Es hora de celebrar jugando a los bolos! ¡Atención! ¡Alistarse! ¡Prepararse! ¡Y...! ¡Aún no, Zico! ¡Nuestra misión no ha terminado todavía! ¿Todavía no? ¡Oh, aún nos queda un misterio! ¿Quién habrá arrojado el detergente en el lago? Buena pregunta ¿Quién habrá sido, pestronauta? Chicos, ¿han visto una gran botella de detergente? Creo que se cayó de la bolsa de las compras Hoy es día de limpieza Y necesito mucho detergente ¡Ajá! ¡Accionar detector de botellas enormes! ¡Ajá! ¡Acá tiene la botella, Doña Flora! Pero está vacía, pestronauta ¿Sabe lo que pasó, Doña Flora? La botella cayó en el lago Y el detergente se derramó Después se esparció por el agua Haciendo muchas burbujas ¡Oh, no! No pude haber hecho algo así Pasarme justo a mí Que me gusta todo muy limpio Especialmente el medio ambiente Tranquila, Doña Flora Solo fue un accidente Ya resolvimos el problema ¡Miren! Tendremos una buena lluvia ¡Qué bien, Zico! Así el lago quedará aún más limpio ¡Ay, no! Con esta lluvia Mis nietos Como siempre me dejarán el suelo lleno de barro ¡Miren, una pop! ¿Nos ayudan con el ritmo de la pop? Ahora nos toca a nosotros De nuevo, amigos Tenemos que abrir esa pop ¡Los logramos! ¡Wow! Son cosas de limpieza ¡Súper un estrupajo! ¡Jabón de coco! Es un detergente natural Chicos, hoy es lunes Día de limpieza Podemos ayudar a Doña Flora A limpiar su casa ¡Sí! El cacique Zico da las órdenes Y la tribu obedece ¡Ah, ah, 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 Gracias.